Hola Libra, te doy la bienvenida a este canal, lo que nadie te cuenta, y te doy las gracias por estar aquí conmigo en este tiempo de lectura. Hoy vamos a ver cómo están tus energías, la puerta de la recuperación personal y la felicidad. Vale, esta carta nos habla de que esta persona está en un momento o en un proceso de cambio y de transformación. Yo veo a esta persona recuperándose y sanando problemas y circunstancias de su vida, decidiendo además ser feliz la elección, porque al final la felicidad está dentro de nosotros. Pero es que la felicidad es una opción, es una elección, y yo veo a esta persona eligiendo ser feliz y saliendo de un lugar triste, de un lugar en el que yo no veo a esta persona feliz, yo veo a esta persona siempre mirando hacia allá, mirando hacia ir más allá, traspasar y cambiar de vida, transformar mi vida, dejar atrás los problemas, los enredos, las circunstancias tristes y sin luz. Y permitir que la vida me traiga abundancia, me traiga bienestar, me traiga fluidez, me traiga nuevos comienzos y me traiga mucha, mucha abundancia en todos los aspectos, porque al final lo que yo necesito para recuperarme, para sanar, para estar feliz, es elegir una nueva vida, elegir lo que verdaderamente quiero, ir hacia donde verdaderamente siento que voy a ser feliz. Así que pues unas energías bastante positivas ahora mismo, una persona al lado se encuentra y siendo consciente y consecuente de sus actos, de sus acciones y de sus decisiones. Así que bueno, pues buena energía, energía de acción, energía de bienestar. Vamos a ver ahora el que te dice en tarot, que te quiere, en tarot, esta persona. ¡Guau! Menudas cartas impresionantes. Me dice el tarot que esta persona es consciente de que ha conseguido todo lo que quiere en la vida. Es consciente de que es una persona que manifiesta todo lo que se pone entre ceja y ceja. Es consciente de que tiene un potencial, una energía, una fuerza y una conexión muy, muy, muy fuerte además con la vida, con el universo. Esta persona se siente en estos momentos muy agradecida por todo lo que ha conseguido, por todo lo que le viene, por tanta abundancia, por tanta luz, por tanta felicidad. Y fíjate que todo esto me viene a decir que sabiendo, además, que tiene todo lo que necesita, sabiendo que es una persona que ha alcanzado y ha conseguido todos los éxitos necesarios, bienestar, estabilidad, economía, trabajo, amigos, familia, lo que sea. Todavía hay algo que no ha hecho. Y es permitir, de verdad, el inicio de la entrada de la felicidad y de la alegría absoluta a su vida. Es algo que todavía no se ha permitido. O es algo que todavía no ha permitido que prenda la chispa, no. Y que invala o inunde su vida. Y yo veo como su siguiente objetivo, su siguiente meta, que tiene mucho que ver con las energías, evidentemente, que hemos visto hace un momento. Yo veo a esta persona, pues, enfocada en un nuevo objetivo. Vale, ya he conseguido todo lo que me había propuesto. Ya soy una persona equilibrada, exitosa. Soy abundante. Tengo una estabilidad, un confort. Soy una persona que vive muy bien. Estoy muy acomodada o muy acomodado. No me puedo quejar. Tengo que agradecerme porque tengo mucho. Pero quiero algo. Quiero algo más. Y ese algo más es eso. Mira, esta persona tiene una ilusión, un sueño oculto con respecto al estilo de vida o al tipo de vida que lleva esta persona. Ya hemos visto que es una persona que vive bien, que tiene mucha estabilidad, que tiene mucho equilibrio. Puede que sea una persona incluso, pues, que comparte su vida con otra persona desde la comodidad, desde el bienestar. No desde el amor, ¿vale? Que no significa que no haya amor, pero yo no veo que esta persona, si está viviendo o compartiendo su vida con alguien, sea verdaderamente por y para el amor. O movido desde el amor absoluto. No, es movido, evidentemente, habrá cariño, gran amor, pero sobre todo movido desde la tranquilidad, el confort, el bienestar tan grande y el confort tan grande que hemos construido. Entonces, esta persona, pues sí, lo tiene todo. Tiene todo lo necesario para vivir a gusto, para vivir bien, para satisfacer sus necesidades, para no tener ningún tipo de problema en la vida. Pero algo, hemos visto que había algo que esta persona desea y anhela, que comience o que entre definitivamente en su vida. Y yo os digo que si entonces es un deseo o es una ilusión oculta, es algo oculto, es algo que esta persona no comparte con nadie, no se lo cuenta a nadie o no lo comparte con nadie. Es algo que es algo que lo lleva para adentro, lo lleva de manera clandestina y además es que es algo que verdaderamente a esta persona le produce un poquito de miedo, un poquito de dudas. Miedo y dudas, sí, porque no puedo saber exactamente si sería una decisión correcta, no puedo saber si es la decisión adecuada, si verdaderamente saldría bien. Me invale un poco de tristeza pensando en que nunca llegue a tener una estabilidad desde la pasión y desde la atracción y desde el verdadero deseo junto a una persona. Y es lo que yo estoy viendo aquí. Sí, esta es una de las cosas, de las situaciones que esta persona verdaderamente desea dejar entrar en su vida. El hecho de compartir la vida y tener una estabilidad, compartir una pareja e incluso llevar a casarme, tener una convivencia con alguien por quien siento verdadera devoción, verdadero deseo, verdadero fuego, verdadera pasión y no solamente calidez y confort, un todo, un hogar, una familia. Pero como decía, me da miedo, es algo que yo no sé cómo va a pasar, no sé cómo va a salir, es algo que está dudoso, no puedo saberlo, me produce tristeza el hecho de no llegar a vivirlo nunca, de perder la oportunidad y ahora mismo esta persona sabe que si quiere luchar por esa felicidad, por esa abundancia, por la alegría infinita y por la felicidad infinita, tiene que aceptar el hecho de que tenga que dejar atrás algo que probablemente no pueda volver a recuperar. Pero también hay que dejar atrás todas las cargas mentales, todas las cargas emocionales que yo me impongo o que yo me echo a mis espaldas y que me dedico a llevar constantemente hacia donde yo vaya. ¿De qué me sirve ir moviéndome por la vida con tantas cargas emocionales y tantas cargas de todo tipo? No con una mochila de mil kilos a las palabras. ¿De qué me sirve? O me ocupo y hago lo que quiero hacer, que es un nuevo comienzo en mi vida. O, si me dejo llevar por el miedo y por las dudas, pues definitivamente suelto entonces la idea de querer comenzar algo nuevo. Sea como sea, tengo que tomar una decisión. Entonces, bueno, pues esta persona, como lo tiene todo, como es una persona totalmente balanceada en su vida, y no tiene necesidad ni tiene carencia de nada, a excepción de compartir su vida con quien verdaderamente deseo o quiera, pues al final no lo tiene fácil. La verdad es que la elección no es fácil, porque en la balanza no está encontrando qué pesa más. Bueno, vamos a ver, para finalizar, una cartita del dracuio de las siete energías, o a qué te quieren decir. ¿Qué dice amarilla? ¿Algo que te quiere decir? Vale. Respecto a esta situación que acabamos de ver. Vale, mira. Te ha salido una carta preciosa que se llama Mirar más allá, y es una carta número 36. Aprende, te cojo el librito, que ya sabéis que de este oráculo me gusta leeros lo que os pone aquí literalmente. Vale, es una carta con energía de luz, energía de sexto chakra. Es que es una carta preciosa. Creo que la veáis bien, porque es súper bonita. Os la voy a dejar por aquí. Vale. Conceptos clave, visión, la capacidad de imaginar algo, mirar más allá del mundo material, más allá de lo obvio, el reino de lo transpersonal, opciones y posibilidades, quitarse del medio y desechar los resultados proyectados. Es tal cual. Lo que hemos visto de esta persona, os dais cuenta, es tal cual. Y debes saber que tu visión, aquello que imaginaste creándose en el mundo invisible, se realizará en el mundo material. No te preocupes por el ritmo de las cosas. Eso está en manos del universo. Tu trabajo es continuar imaginando, dar unos cuantos pasos adelante y entonces imaginar un poco más. El trabajo del universo es hacerlo realidad. ¡Qué colaboración tan maravillosa! Si a esta persona le pudiera llevar este mensaje sería increíble, porque entonces se entendería que se está preocupando por cosas por las que no se tiene que preocupar. Porque en realidad lo único que tiene que hacer esta persona es permitir que inicie, permitir que le paso. Y ya todas estas cargas y todos estos miedos, deshacerse de ellos, soltaros, porque el universo ya se enamorará de hacer su magia y permitir que las cosas salgan como tú deseas y como tú quieres manifestar. Así que, piedritas amarillas, hasta aquí tu lectura. Te mando un mesito muy, muy grande. Vamos a recoger y vamos a la segunda opción. Opción dos, piedra azul. Ya estamos contigo. Vamos a ver lo que te quiere decir el tarot de tu persona, pero primero vamos a ver cómo están sus energías. ¿En qué energía está vibrando tu persona en estos momentos? ¿Tú ya la...? ¡Uy! ¿Vale? Pues esta carta se nos ha caído. La carta de la indecisión. Pues yo siento un poco de angustia al mirar ahora mismo esta carta, porque veo que esta persona tiene que tomar una decisión que implica soltar o abandonar algo definitivamente, alejarse de algo o de alguien. Entonces, sea como sea la decisión, esta persona siento que está intentando dejarse llevar por la pasión, por el verdadero deseo. Pero fíjate que yo creo que a pesar de que se esté intentando llevar, Jope, se esté intentando dejar llevar por lo que verdaderamente quiere y por lo que verdaderamente desea, que es así como le gustaría tomarla, creo que la energía de seguridad de no sentir un desarraigo y miedo a no estar seguro, a no estar protegido o protegida, le están afectando a la hora de tomar esta decisión. Con esto, lo que yo estoy sintiendo es la angustia que os dije en un primer momento. He sentido una angustia por pensar que esta persona está intentando tomar la decisión correcta, pero claro, la decisión correcta probablemente no es la que más seguro o más confortado le haga sentir. Sí, probablemente es la decisión que más miedo le dé por tener que dejar algo seguro o tener que quitar sus raíces de algún lugar para moverse hacia otro. Por eso yo esta indecisión la siento con mucha angustia, mucha angustia y verdaderamente no sé qué tendrá que elegir esta persona, pero se está viendo en un momento límite. Creo que esta persona está en un momento de saber que no le queda mucho tiempo para tomar esta decisión, que en breve oscurecerá, los caminos desaparecerán y se le va a pasar la oportunidad. Así que vamos a ver lo que te quiere decir en tarot, vamos a ver si nos puede aclarar un poco de esta persona, qué puede ser, esa decisión que le pasa o cómo está. Vamos a ver lo que te quiere decir en tarot. La idea azul de tu persona. Fíjate, es que ya la primera carta ya no se está hablando. Un abandono, abandono, desarraigo, soledad, una ruina emocional súper grande. Esta persona no está bien y esta decisión le va a costar... Le va a costar olores tomarla, ¿eh? Mira, dualidad, el dos de tierra, la dualidad, la incertidumbre, la desestabilización, el desequilibrio, el sentir que tengo que ir hacia un lugar, pero me resisto, es que no puedo ni mover los pies. Esta persona tiene mucho poder, tiene mucha energía, tiene mucho fuego. Es una persona que normalmente siempre se ha dejado... Además, es que fijaros en lo que dije con las energías, siempre se ha dejado llevar con lo que verdaderamente desea, porque tiene mucha luz, tiene mucho fuego, tiene mucha energía de fuego. Y siempre ha intentado tomar las decisiones desde lo que verdaderamente quiere, desde su interior, desde su energía vital más profunda. Pero en estos momentos, ese miedo al desarraigo, al perder, al soltar, al sentirse solo, abandonado, le está produciendo mucho bloqueo a esta persona. Entonces, claro, yo no sé si esa decisión está incluyendo un cambio de país. Perder tus raíces, dejar atrás a tu familia, tu casa o tu lugar de toda la vida. Puede que sea, a lo mejor, un cambio de ciudad. Puede que sea una persona que se está planteando, a lo mejor, el dejar su hogar, el dejar a su familia, el separarse de una persona a la que lleva mucho tiempo. No lo sé. Podría ser que se esté planteando cambiar radicalmente de profesión y dejar atrás una profesión de toda la vida, una profesión que le da mucha solidez, mucho bienestar económico, sea cual sea la situación, porque cada uno estamos en una situación. No está siendo nada fácil para esta persona tomar la decisión correcta, o sea, la decisión que desea. Le está llevando la energía a tirar hacia la decisión, entre comillas, correcta, o sea, lo cómodo, lo fácil. Bueno, vamos a ver. Vale, las cartas me están diciendo que esta persona no está preparada para producir un cambio tan grande en su vida. Por eso la decisión no sé si la va a poder tomar de manera correcta. Estoy sintiendo que esta persona por ahora va a tomar la decisión de seguir por el camino seguro, de no dejarse tempar, no dejar que la tentación le invada y despreocuparse y quitarse toda esta calva mental que está teniendo en estos momentos, dejando ir la tentación de hacer lo que verdaderamente quiere y quedarse con lo que menos dolor le va a producir, con lo que menos crisis y menos ansiedad le va a producir, que no es que le vaya a hacer feliz, pero esta persona se va a autoconvencer de que es lo correcto y de que las acciones que verdaderamente desea no son buenas, son una tentación, son un espejismo, son un engaño, o son un pan para hoy y hambre para mañana. Sea lo que sea, sea pues comenzar con otra persona, sea cambiar de trabajo, sea cambiar de ciudad o país, esta persona piensa que no sería correcto, que lo está haciendo de manera impulsiva, que se está dejando llevar por el apego, por la tentación, por el deseo, por el miedo, incluso a la pérdida, pero al final siente que si se deja llevar por todo esto va a perder mucho más y va a sufrir mucho más. Entonces, por ahora me están diciendo en las cartas que esta persona está pasando por un momento bastante difícil, no consigue conectar con su verdadero yo, con su yo superior, no está consiguiendo conectar con esta energía vital, esta energía de vida, energía de creación, la está dejando de lado y se está dejando llevar pues por lo que hemos visto, por el miedo, por la ruida emocional, por la soledad y por la inestabilidad que le trae, tú vas el camino nuevo. Así que bueno, pues por ahora así están las cosas. Vamos a ver, para finalizar, qué dice el oráculo de las siete energías. Perdón. Vamos a ver qué te dice el oráculo de las siete energías. Vale, mija, te ha salido la carta de encuentros íntimos. Es una carta preciosa. Y vamos a ver dónde la pongo. Venga, vamos a ponerla aquí. Carta número diez. Con energía de agua segundo chakra y vamos a leer el mensaje que tiene hoy para ti. Dice, conceptos clave. La vulnerabilidad como fortaleza. Permitir a los demás ver tanto tus heridas como tus fortalezas. Establecer límites saludables. Cuando vives de esta manera, todo y todos prosperan. No necesitas, perdón, voy a leer un poquito más arriba. No hemos nacido para estar solos y aún así a veces nos sentimos heridos y construimos murallas a nuestro alrededor para que no nos vuelvan a hacer daño. Es el momento de que seas sincero sobre tus murallas, dejes de esconderte tras esas barreras y te involucres plenamente en la vida. Es una magnífica oportunidad para permitir que tu vulnerabilidad sea tu fortaleza y vivir con integridad y sin artificios. Incluso en tu vida laboral, esta forma de conectar te permite estar verdaderamente presente. Cuando vives de esta manera, todo y todos prosperan. No necesitas defenderte cuando eres verdadera y completamente tú, empoderado por una franqueza pura y tus ganas de ser visto. De esta manera, tus encuentros íntimos no fallarán. Hay mucho que celebrar cuando vivimos mirándonos a los ojos, colaborando y compartiendo nuestro corazón. Pues es que al final yo creo que es muy esta persona, esa vulnerabilidad, el no permitirte mostrarte débil, con heridas, intentar estar, intentar mostrar o intentar vivir de una manera que no eres o intentar hacer algo que verdaderamente no vibra contigo. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo a estar solo, al abandono, a la soledad, etc. Bueno, ahí tienes energía tierra. Ahí te dejo el mensaje. Espero que pases un maravilloso día. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte y darle la campanita. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!